y les vamos a expulgar, y yo sí puedo, en un acuerdo con el FBI, la unidad de análisis financiero va a perfilar a los jueces delincuentes, ese juez que acaba de sobreseer a 18 responsables de la compra de los helicópteros, me refiero al juez Rivera, puesto ¿por quién? por Gustavo Yalc, porque de ese útero de Gustavo Yalc viene el 98% de jueces, el juez que le dio el habeas corpus a Jorge Glass, ¿de dónde sacó su mansión? yo sí sé, y lo vamos a perfilar, todas las mansiones que se han construido en este país, todo el lavado de dinero van a ver cómo los nuevos ricos, los que cantan el lunes al Che Guevara, y el sábado se bañan en una piscina de mafiosos en Miami, en mi gobierno van a caer, eso les puedo garantizar a los jueces del país los principales sospechosos hasta ahora de lo que ocurrió en Ecuador, basado en las propias palabras es decir, que esto de especulación tiene en verdad muy poco, porque no me dio usted a mí que se va a meter en ese lío una persona que él no haya mencionado, bueno, si es una persona que él no ha mencionado, en su largo espectro de adversarios, pues ese enemigo no tiene necesariamente por qué verse involucrado en eso ojo con esto, ¿no? ahora, habla de un juez de la Suprema Corte de Ecuador, el juez Rivera habla de Gustavo Yalc, por un lado pero también habla de que cuando sea presidente él hará un convenio o acuerdo con el FBI eso está en uno de los tantos videos que ha salido sobre sobre el hoy difunto candidato de Ecuador Fernando Villavicencio pero también habla de las bandas habla de los choneros y otras, ¿no? que están azotando Ecuador y también habla de los políticos corruptos de otros partidos bueno, pues en esos nombres que han salido e incluso yo no sé hasta qué punto bueno, no, no este otro dato lo voy a revelar en otro capítulo pero ahí usted tiene a los primeros sospechosos se está hablando de los vínculos directos de él con precisamente estos capos bueno, miren no por defender al difunto no por aquello que reza de que del difunto solo lo bueno sino por un asunto más bien de sentido común ¿qué necesidad hay de despachar a un político que en los círculos de poder ya se sabe que es corrupto? oigan esto cuando usted identifica que fulano es un corrupto porque usted o ha hecho negocios con él o conoce a alguien que se transó con él ese elemento no representa una amenaza para usted porque ya usted sabe que si ese elemento llega al poder existe el precedente de que él se entiende de que él se maneja con esos códigos por lo tanto cualquier cosa que diga ese político en campaña usted lo va a asumir como un discurso electoral para ganar votos quien es corrupto y ya se sabe en su grupo que lo es no representa amenaza para quienes somatizan y encarnan esa parte corrupta del establishment del estatus quo así que en particular nos quedan entonces dos conclusiones o era en efecto un político pulcro oigan que lo estoy poniendo como una posibilidad no dándolo por hecho o era un político pulcro o algo hizo por detrás que nunca se dijo algo hizo por detrás que dio a entender que ni era confiable ni se le podía permitir ni de relajo llegar al poder es una de dos en este caso difícilmente exista una franja gris que permita que su conducta se deslice a algo poco fácil de imaginar pero repito un político corrupto que se mantiene manejando códigos del sistema no representa amenaza para el mismo por lo tanto no se llega ni a pensar en una solución tan extrema si él era corrupto algo hizo que de momento se nos escapa con precisión porque hay mucha como se dice mucho humo en este caso y lo lo otro es ya básicamente que nos queda la la opción de pensar que sí que existe la gran posibilidad de que él tenía la determinación de enfrentar a ciertos sectores de poder en Ecuador y que eso finalmente pues le costó la existencia a la vida y hay quienes plantean o han querido ver en esto un crimen estrictamente del mundo de las bandas y de los capos no es un enfoque totalmente desacertado porque esas bandas para tener poder necesitan un consentimiento un entendimiento con sectores políticos señores no es verdad que existe una organización en el mundo que puede enfrentar al estado ese tipo de organizaciones que siembran el terror en la sociedad civil y que se venden como que actúan con autonomía y al margen de la ley que nos impone el estado y o gobierno al resto pueden hacer eso pueden hacernos creer ese relato porque precisamente están en contubernio con el estado o porque precisamente están en contubernio más bien con elementos que pertenecen al aparato político y que les garantiza a las mismas la impunidad que les permite seguir operando y esto es importante porque cuando se diga ya sabemos que fue la banda tal que lo hizo usted no puede quedarse ahí usted tiene inmediatamente que pensar ajá y con quien a nivel político está enllabao esa banda porque con toda seguridad oigan bien con toda seguridad cuando se dijo vamos a disponer de la vida de Fernando Villavicencio eso no lo determinó el líder de la banda que lo ejecutó eso se determinó en consenso con unos cuantos o quizás solo uno a nivel político que dijo hay que salir de él ejecuten simple aunque no terminemos nunca por saber quién fue ese político que dio el consentimiento usted si puede estar seguro de que esa banda no actuó sola por su cuenta no sea ingenuo el poder no funciona así yo les recuerdo el caso de Kennedy porque a este segundo más de 50 años después no tenemos de manera categórica el nombre de los responsables porque los responsables pertenecen a lo que usted llama el gran poder norteamericano que está enquistado en el estado y que influye en los gobiernos que van y vienen y son gente que al menos la sociedad conoce de nombre yo diría organizaciones pero por qué no se dice bueno pues porque precisamente ese estado ese gobierno a quien le toca establecer eso es el que está involucrado en ese asunto cada vez que usted ve un crimen político tiene que pensar en que el mismo no se lleva a cabo sin la componenda con sectores que emanan de ese mismo poder político y este caso no es una excepción si lo hizo una banda si lo hizo un grupo de capos es una banda y o grupo de capos que están asociados a políticos de ecuador señores mickey lópez en un giro sorpresivo ha dicho que no no acata no está de acuerdo con la decisión preliminar del partido revolucionario moderno de rechazar la solicitud a inscripción como candidata de su esposa que está llevando actualmente un proceso en el cual el ministerio público le acusa de lavar más de dos mil quinientos millones de pesos de los cuales por concepto de impuestos sobre la renta según se dice en la prensa local pagaría poco más de algunos setecientos mil pesos una suma realmente digamos que hace que uno piense que ella tiene un muy buen contador por lo menos entonces él va al tribunal superior electoral a impugnar esa decisión y él plantea y estoy citando sus declaraciones en los medios que si allí el tribunal superior electoral le da ganancia de causa él va a someter eso finalmente a decisión del partido porque él entiende que la organización como tal se apresuró ahora bien cualquier persona en el lugar de Miqui López tiene que comprender que en República Dominicana al igual que honestamente el resto de las sociedades occidentales nos hemos abocado a un proceso en el cual lamentablemente y lo digo en general se determina a través de los medios de comunicación y no en un juicio quien es culpable lo que es un ultraje total a la presunción de inocencia entonces en esa misma línea él como político tiene que hacer conciencia de que al partido como organización no le va a interesar echarse ese asunto arriba porque no se trata de la señora que está llevando un proceso y que tiene que esperarse a que un juez diga que es culpable o no no se trata de la figura esposa de Miqui López amigo del presidente que está siendo cuestionada por el ministerio público y que eso tiene un costo político que el PRM no quiere echarse arriba si él se pone en el lugar de José Ignacio Paliza en el lugar del propio Luis Abinader pues con toda seguridad él comprenderá a razón de que viene eso fíjense que no estoy hablando aquí de culpables nada que ver porque yo no sé eso que lo determina un juez que lo determina el sistema de justicia norteamericano dominicano y hay muchos colegas que le fascina ganarse dinero con eso yo le llamo a eso ganar dinero fácil en youtube sentarse frente a esta cámara a decir que fulano fulano es un ladrón fulano esto y yo le pregunto bueno pero caballero la prueba o por lo menos haga un planteamiento retórico que uno diga wow puede ser es cierto pero no eso es fulano un corrupto fulano llegó a tal lugar y se robó tanto eso a mí honestamente me da asco no me merecen respeto los colegas que hacen eso simple entonces en este caso aquí lo que tenemos que analizar es que Miki López era él y no el partido a quien le tocaba hacer ese análisis a quien le tocaba entrar en razón y comprender que el partido no se va a echar eso arriba porque eso tiene un costo político muy alto para el partido y para la reelección del presidente yo voy más lejos si el partido revolucionario moderno el del cambio le hubiese aceptado la candidatura a la esposa de Miki López de inmediato eso hubiese salpicado la reelección fue por el costo político que el PRM no le aceptó la inscripción de su candidatura ahí se impone lo que dije al principio lo que la gente entiende lo que la gente comprende así pues sorprende hasta cierto punto que el señor Miki López haya decidido dar este paso pero yo imagino que él lo consultó con sus abogados y que los mismos le habrán dicho que jurídicamente estuvo muy mal por parte del PRM negarle la inscripción a candidatura a su esposa atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la